¿Cómo está mi amiga Tati Rayo aquí en Miraflores Disco Cruque? Hola chicos, muy bien, gracias a Dios, aquí llegando ya Primera pasarela con nosotros, ¿verdad? Primera pasarela, ya lo dijo usted Invítenle a todos los amigos a entrar a nuestra página donde tenemos tu gran álbum Bueno chicos, los invito a que vean el álbum que tienen, no solo mío, también muchas compañeras de trabajo Se llama Citro Karaoke Pasarela Citro Karaoke Modelo Pasarela Citro Karaoke Modelo Oiga preciosa, ¿dónde estuviste trabajando este fin de semana? Este fin de semana estuve por Liberia ¿Por Liberia? Por Liberia ¿Y con quién estuviste trabajando? Estuve trabajando con Tarima Salamandra Por ahí estuvimos trabajando, estuvimos varios modelos, bailando, compartiendo con la gente Demasiado caliente, por cierto ¿Qué estaban? ¿Liberia estaban de fiestas? Sí, la anexión La anexión Sí Ok mi amor, ¿por qué no se levanta? Para que la vean aquí en el Facebook todos Para que se den cuenta la bellísima mujer que ustedes se perdieron de ver Ustedes mis amigos de Facebook se perdieron por no estar Esto no va a ser la primera vez Ah, ¿no? Ya viene la segunda que va a ser de policías Hoy estamos vestidas de enfermeras Pero para la próxima los invito a que nos vean y vengan más que invitados Para el próximo evento que vamos a tener que va a ser de policías Y ladronas Y ladrones, ya lo dejo Ay, las policías y ladronas Algo nunca antes visto ¿A dónde? En Miraflores Miraflores Heredia Miraflores Disco Club Heredia, así es Más que invitados Fírales un besito, fírales un besito Eso mi